Hola, me presento, soy Kilian Soler y os presento mi primer videotutorial sobre fotometría. La fotometría es una técnica para poder convertir fotografías en objetos 3D. Y estos objetos los podemos utilizar en cualquier tipo de programa 3D, tipo 3D Studio Max o algún motor de render como un Real Engine. Bien, para conseguir los mejores resultados de la fotometría es aconsejable hacer las fotografías en un día nublado. Cuantas más fotografías tomemos del objeto que nos interesa, mejores resultados conseguiremos. Estas fotografías las tendríamos que hacer de los máximos ángulos posibles, laterales, frontales, cenitales y hasta alguna desde abajo. Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestras fotografías al programa Fotoscan. En este caso concreto he hecho 320 fotografías de la Olivera. Lo siguiente que debemos hacer es alinear las fotografías. Con esta opción lo que hace Fotoscan es convertir todas nuestras fotografías en una nobe de puntos. Fotoscan, cada uno de los cuadrados azules representa desde el punto de vista que hemos tirado a la fotografía. Con todos estos puntos de vista el programa genera el objeto en 3 dimensiones. El siguiente paso es crear la malla. Usaremos la opción Bull Mesh. Esto nos generará la malla poligonal que será nuestro objeto en 3 dimensiones para poder exportar. También generaremos la textura con la opción Build Texture, donde definiremos la calidad. En cada una de estas tres opciones podemos seleccionar la calidad de los polígonos. A más número de polígonos, más calidad y densidad de puntos. Esto nos generará objetos muy pesados. Por último, solo nos queda la opción de exportar nuestro objeto en un formato que podemos reconocer en otros programas de 3D como FBX, que exportaremos tanto malla como textura. Y hasta aquí el primer tutorial sobre Fotoscan. En siguientes tutoriales explicaré cómo importar el modelo a 3D Studio Mac y optimizarlo. Y en otro siguiente tutorial explicaré cómo pastarlo a un motor de render como un Real Engine o Unity.